Hola Hola a todos, bienvenidos a mi canal Si no me conocéis, yo soy Elena Encantadísima de conoceros Si eres nuevo en este canal, no te olvides de darle like y suscribirte Para no perderte nada de contenido Y si ya me conoces, bienvenido a un vídeo más En el vídeo de hoy, y debido al éxito que tuvo el vídeo que hice hace un mes Acerca de 12 costumbres raras, tradiciones, fiestas que teníamos en España Que si no lo has visto, te lo dejo aquí He decidido, tal y como os prometí, hacer una segunda parte Contándoos más curiosidades, fiestas que parecen raras a ojos de los extranjeros Y que los españoles tenemos tan normalizadas Así que, si te interesa, quédate, porque empezamos La primera tradición, fiesta, costumbre que tenemos en España Y que a los ojos de los extranjeros es muy rara, pero que les encanta Es nada más y nada menos que la fiesta de la tomatina Esto, hay que aclararlo, no se celebra en toda España Aunque es una fiesta que ya tiene mucho renombre internacionalmente Se celebra en el municipio valenciano de Buñol Y se celebra siempre el último miércoles del mes de agosto Por si hay alguien aquí que no sepa en qué consiste la tomatina Básicamente es una batalla de tomates Donde la gente pues va a pasárselo bien, a beber, a disfrutar Y también a tirarse tomates entre unos y otros Hay varias teorías de cómo se originó y cómo empezó esta festividad Y esta fiesta de arrojarse tomates Esas teorías nos dicen que todo comienza en 1945 En la plaza de la ciudad donde actualmente se celebra la tomatina ¿Qué pasó? Pues que había una fiesta tan típica de esta zona de gigantes y cabezudos Según cuenta esta teoría, algunos jóvenes quisieron sumarse a este desfile de gigantes y cabezudos Pero al resto de gente no le pareció demasiado bien ¿Qué pasó cuando saltaron estos jóvenes al desfile? Que no mucha gente estaba contenta con esto y empezaron a forzajear y a pelearse Uno de estos jóvenes se cayó al suelo y al levantarse decidió que iba a empezar una pelea ¿Qué había cerca de él para poder pelearse? Había un puesto de verduras, así que cogió lo primero que pilló, un tomate y empezó a tomatazos Pero ¿Cómo empieza la tradición? ¿Solo por esta anécdota? No Resulta que al año siguiente esta escena se repitió Y unos jóvenes saltaron a este desfile de gigantes y cabezudos El público, que ya se esperaba esta reacción, decidieron llevar tomates de sus casas Y ahora sí, para reivindicar que no tenían que saltar al desfile Y que dejaran eso en paz, se liaron a tomatazos Y ahí sí, empezaron las batallas de tomates Esta festividad, bueno, luego ha sufrido prohibiciones, cambios Pero en la actualidad, tal y como se conoce hoy día, es toda una batalla de tomates Que es, como ya he dicho antes, súper popular en todo el mundo Creo que todo el mundo cuando piensa en España Se le viene esta imagen de gente llena de tomate por las calles de Muñol Y que en fin, que es una fiesta muy divertida, muy icónica y muy española De hecho, los españoles yo creo que tenemos cierta afición a tirarnos cosas Porque también en España tenemos una fiesta donde nos tiramos vinos Y es que sí, a los españoles nos encanta tirarnos cosas los unos a los otros Y si es una fiesta, pues oye, mejor que mejor Vámonos con la segunda tradición Esta segunda tradición es una tradición que creo que no solo está en España Sino también en otros países del mundo Y es una festividad, una celebración navideña Y es que en España se recrean escenas de Belén Se hacen Belénes con las figuritas de San José, la Virgen, el Niño Jesús, animales, entre otros Esto pueden ser muy grandes o muy pequeños Pero yo no os vengo a hablar en concreto de los Belénes Sino más bien de una figurita chiquitita Y es la figura del Caganer ¿Qué es el Caganer? Bueno, pues esta es una tradición catalana Y el Caganer es una figurita pequeñita Os voy a dejar una foto por aquí Y es que esta figurita se escondía en los Belénes Normalmente en rincones o en sitios donde no se le viera tanto ¿En qué consiste esta figura? Pues como estáis viendo es simplemente un hombre defecando Haciendo sus necesidades Algo muy curioso es que esta tradición del Caganer Aunque su origen es catalán Se extiende ahora por toda España Y también por otras partes del mundo como Italia y Portugal Donde reciben el nombre del Cagador o el Cagón Aunque no está muy claro por qué ponemos un Caganer en el Belén Muchas teorías dicen que esta figura que fertiliza la tierra Por lo tanto es un símbolo de prosperidad y de buena suerte Y es cierto que yo, por ejemplo, que soy de Castilla-La Mancha Siempre he oído que si tú encuentras en un Belén de estos grandes Si encuentras la figura del Caganer Significa que vas a tener un nuevo año lleno de suerte Y es que es una figura muy, muy, muy curiosa Así que sí, aunque los Belén es una tradición navideña, católica Que representan una escena religiosa También hay espacio, por lo menos en España Y como os digo, también en Italia y Portugal Para poner a una persona, a un campesino Que hace sus necesidades con una persona normal Y de una total realidad Así que si alguna vez venís a España Y os encontráis con estos Belénes grandes Buscad el Caganer Porque si lo encontráis tenéis suerte garantizada para todo el año La siguiente tradición, la tradición número 3 Es también una tradición de Navidad Y esta a mí particularmente me encanta Y es algo que también llama muchísimo la atención de los extranjeros Y de las personas que no son de España Y esta no es otra que la tradición de las 12 uvas O de las uvas de la suerte ¿En qué consiste esta tradición? Bueno, pues en España Creo que en otros países de Latinoamérica También se hace así Tenemos por costumbre el último día del año El 31 de diciembre Antes de las 12 de la noche Prepararnos 12 uvas Para que al llegar las 12 Escuchemos en el reloj tan mítico De la Puerta del Sol Las 12 campanadas ¿Qué hacemos? Al escuchar este reloj Que todos los españoles estamos pendientes de la tele Para poder verlo y oírlo Cuando escuchamos las 12 campanadas Nos comemos una uva por cada campanada Así que en total 12 campanadas, 12 uvas ¿Por qué hacemos esto? Pues el origen de esta tradición Nos explica que es también Buscando buena suerte Para el nuevo año que entra Es una tradición muy divertida Porque se hace bastante rápido Son 12 segundos Donde te tienes que comer 12 uvas Y a veces las uvas son bastante gorditas Y cuesta tragárselas Por lo que hay escenas De todo tipo Personas con las uvas Que no se las pueden tragar Que tienen que escupirlas Que se les caen Así que sí Es muy divertido Ya sabéis Vais a España en Navidad O incluso a Latinoamérica Que en Nochevieja No dudéis en celebrar Esta tradición de las 12 uvas Que oye Un buen rato Pasas De esta tradición De nuevo Hay varias teorías Hay una teoría Que dice Que esto fue una tradición Que empezaron a hacer los españoles Un poco copiando A los franceses Al ver que ellos Tomaban vino y uvas En Nochevieja Pero hay otra teoría Que a mi me convence Mucho más La segunda teoría Se remonta A 1909 Donde en España Se produce Una cosecha Abundantísima De uva blanca Hay un excedente Tan grande Esta cosecha Hizo que el precio De la uva Bajara muchísimo Porque había Muchísima uva Y por lo tanto Muchísima gente Pudo comprar uvas Y todo lo que quisieran Con uvas Todo Así que sí Es una forma Que tenemos Tanto en España Como en Latinoamérica De buscar la suerte Para el nuevo año Que entra Ya que son 12 uvas 12 meses Y que en fin Sea o no por suerte Es muy divertido Y que si tenéis la oportunidad De vivirlo Hacerlo Porque es maravilloso Vámonos ahora Con otra tradición Con otra fiesta Pero en este caso Es al igual que pasaba Con la tomatina Una fiesta Que se da únicamente En una ciudad de España Pero que es conocida Internacionalmente Y esa no es otra Que las fiestas En honor a San Fermín O popularmente conocidos Como los San Fermines Esta fiesta Se celebra En la ciudad de Pamplona En Navarra Y todos los años Empieza en su celebración El 6 de julio Y en este festival Los San Fermines Lo que se hace Es un encierro Este encierro Consiste en una especie De carrera Donde tanto personas Como toros Corren Hasta que llegan A la plaza de toros El origen De esta fiesta De los San Fermines Se remonta A la edad media Aunque la fama Que tiene actualmente Que ya os digo Que es enorme Se debe en parte A un libro Que escribió Ernest Hemingway Hablando de esta festividad Y es el libro Que en español Se tradujo como Fiesta Pero que el título Original en inglés Fue The Sun Y que es un libro Donde Hemingway Habla de las aventuras De los viajes Personajes que viajan Por España Y por Francia Así que Si vais a España En esta época No dudéis también En ir a ver Los San Fermines Aunque esto sí Mucho cuidado Porque puede ser peligroso Y hay que tener siempre Precauciones Ante todo Chicos Precaución ante todo Y la última tradición Festividad Que os traigo Es otra que es también Súper conocida En todo el mundo Y que es una maravilla A nivel artístico Y a todos los niveles O sea es precioso Y esta no es otra Que la fiesta De las fallas Que se celebra En Valencia Los orígenes De esta tradición Según tengo entendido Se remontan A una antigua tradición Que tenían Los carpinteros De la ciudad Donde en vísperas De la celebración De su patrón San José Decidían quemar Los trastos viejos Y las cosas inservibles Enfrente de sus talleres Calles Y plazas públicas Por ese motivo El día en el que empieza Esta fiesta Coincide con el día Del padre El día de San José Que es el 19 de marzo Como todas las festividades Es una fiesta Que ha ido evolucionando Y cambiando con el tiempo Pero ahora es una festividad Llena de iconismo Con unas imágenes Que seguro todos tenéis Acerca de las fallas De estas figuras tan grandes Que se queman Y que son tan maravillosas Y que tanto arte Y trabajo tienen Es una fiesta Donde Valencia Se entrega A la música Y a la pólvora Algunas de las citas Falleras Imprescindibles Que no os podéis perder Son la exposición Del ninot La planta La cabalgata El castillo De los fuegos artificiales La ofrenda La ofrenda De las flores A la virgen Y la nit Del foc Pero ¿Qué os podéis encontrar En esta fiesta De las fallas En Valencia? Pues como os digo Pues podemos encontrarnos Esta quema De estas figuras Tan bonitas Tan artísticas Los ninots Además Algo genial De las fallas Es que siempre tienen Un tinte satírico Crítico Que es genial Además Es una fiesta Que está también Muy conectada Como decía antes Con la pólvora Y con el fuego En general Y es que también Hay toda una exhibición Por todas las calles De Valencia De todo tipo De petardos Y sin duda Es una festividad Que si estás en Valencia Lo vas a oír Lo vas a notar Sí o sí O sea Nadie se escapa De las fallas Si estás en época De fallas En Valencia Esta de nuevo Es una tradición Que a los extranjeros Les sorprende muchísimo Y es que ver Estas figuras Estos ninots Quemándose Les llama muchísimo La atención Y también El hecho Como os decía De jugar con la pólvora De estos petardos Tan espectacular Y es tan sonora También Llama muchísimo Muchísimo La atención De los extranjeros Siempre para bien Pero que les encanta Y como sabéis Ya todos Muchísimos extranjeros Viajan a España En estas fechas También para la tomatina Y para las otras festividades Que os he comentado Para celebrarlo Junto con los españoles Porque les encanta Y esto ha sido todo Por el vídeo de hoy Espero de verdad Que os haya parecido interesante Ya sabéis Que yo No soy una experta No conozco Todas las fiestas Al dedillo Así que si eres De la zona De estas fiestas Y las conoces mejor Déjame en comentarios Más detalles Más cosas Que a mí me encanta Siempre Leeros Y que oye Mis vídeos Se enriquecen muchísimo Con la parte de comentarios Porque todos vosotros Dejáis vuestro conocimiento Vuestras experiencias Y eso es maravilloso Porque aporta mucho más De lo que yo sola Puedo aportar Así que por favor Déjame aquí Tus opiniones Tus experiencias Lo que tú sepas Sin más Muchísimas gracias Como siempre Por estar ahí Os mando Muchísimos Muchísimos besos Y nos vemos Muy muy prontito En otro vídeo Chao Chao